Ok, si necesitas ayuda para saber donde se encuentra la tarjeta externa de memoria o tarjeta SIM de este teléfono HTC Desire 530 Vamos a abrir en esta parte donde mostramos un poco, es la cámara de enfrente Y la primera opción va a ser donde va la tarjeta externa de memoria Ok, si tiene una tarjeta externa de memoria, la parte donde está el plateado o tiene el cobre va a ir hacia afuera Ok, esa es la pantalla, lo ponemos así y lo insertas, lo metes acá y lo empujas Al empujarlo vas a sentir que se engancha o va a hacer como un pequeño clic Ahí está, ya está puesto ahí, va a ser el primer orificio Y para sacarlo nomás lo empujas y se sale, se apunta y lo jalas Ok, luego en esta segunda sección es donde va la tarjeta SIM Este, entonces en este modelo 530 Lleva la tarjeta SIM a tamaño nano, nano SIM card le llaman Entonces es el mismo tamaño que usa el iPhone 5, 5S Este es el mismo tamaño Entonces en este contenedor adaptador, ves esta parte donde está como cortado Esa es donde va la tarjeta SIM Ok, entonces Entonces esta es la tarjeta SIM Y como puedes ver esta parte no está cortado Entonces así es como vas a ponerlo dentro del contenedor Ok, nomás que este es un micro SIM card le llaman Y el nano es más pequeño Es casi casi a la medida del puro La parte plateado del que hace contacto con la tabla lógica Que funciona realmente Entonces ya nomás lo pones en ese adaptador Y lo metes de esta manera Ok La parte donde tienes el número de tarjeta SIM Va a ir hacia arriba Así va a estar Y la parte de cobre Este, perdón Va a ir al revés Así va a ir La parte de cobre va a estar hacia la parte fuera de este contenedor o adaptador Y lo metes así Como es de la cámara de atrás Lo pones en esta parte Y lo empujas Ok, nomás vas a sentir que también se engancha un poco Este, y se queda fijo Entonces al ponerlo Inmediatamente la barra de notificación Te tiene que decir Que lo está leyendo el teléfono Entonces este En esta parte va a decir que está Va a aparecer T-Mobile O AT&T O Family Mobile Lo que sea La compañía que tengas el teléfono Entonces Este Inmediatamente Si no pasa eso Simplemente lo sacas Lo vuelves a acomodar bien bien Y este Y lo insertas de nuevo Ok Entonces este En esta sección No lleva nada No te preocupes Solamente Acuérdate Esta es la tarjeta externa de memoria Y la tarjeta SIM Ok Tienes que tener el adaptador De tarjeta SIM Porque si no No va a leerlo bien O si lo metes No vas a poder sacarlo Entonces Tienes que tener el adaptador Ok Entonces Este es un pequeño Muestra Pues necesitabas ayuda En este teléfono Este Busca mis otros videos Relacionados con este modelo Como apagar el modo habla Como bloquear la pantalla Como Hacer el sitio forzado Borrar toda la memoria Del teléfono Entonces Este En mi canal Tengo todos los videos De este teléfono Busca lo Y tengo Gracias por Escogerlo Cualquier otra pregunta Que tengas Hablas en comentarios Gracias Gracias